Decenas de pobladores causaron daños al Centro de Salud y la Alcaldía del municipio Villa Las Rosas en el Estado Mexicano de Chiapas al protestar contra las medidas de saneamiento de las autoridades locales contra el coronavirus. En este poblado no se han reportado ni contagios ni muertes de acuerdo con los datos del sector salud estatal. Filiberto Pinto participó en la protesta y acusó al presidente municipal de mentir aprovechando la emergencia sanitaria. Que el presidente anda matando a muchas personas y no es nada de enfermedades. Es pura mentira de que él anda regando de que hay enfermedad de coronavirus. Es mentira, no hay nada, no es cierto. Tras las protestas, los habitantes se armaron con palos y piedras y cerraron las entradas del pueblo. El Estado Mexicano de Chiapas reportó 2.933 casos confirmados y 201 defunciones acumuladas desde el inicio de la pandemia en México, que ya superó los 129.000 contagios y las 15.000 defunciones.